Elvira Costey Ibáñez es doctora en Ciencias Químicas por la Universitat de València, profesora de Investigación del CSIC, jefa, fue jefa del Laboratorio de Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos de ELIATA, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de València y profesora asociada de la Universitat hasta el año 2013. Son unos datos de su currículum que ampliamos desde el pasado mes de junio con un nuevo mural de nuestro proyecto Dones de Ciencia, un mural que está situado en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Juan de Rivera de Burjasot sobre el que vamos a hablar en esta entrevista en la que también vamos a abordar otras muchas cuestiones relacionadas, como no, directamente con la ciencia y con ese binomio ciencia-género. Elvira, muy buenas. Muy buenos días. Y muchas gracias por atender a esta entrevista, por estar aquí en este plató. Gracias a vosotros. El plató es impactante, me ha gustado mucho. Y muchas gracias también por protagonizar uno de estos murales de nuestro proyecto. Yo lo que quiero es estar agradecida a la Universidad Politécnica, al Centro de Innovación de las Naves y al Ministerio, que no sé cómo se llama ahora exactamente. El de Ciencia e Innovación. El de Ciencia e Innovación, si no lo han cambiado. Eso es. Y estoy muy agradecida porque pienso que acciones de este tipo son muy importantes y son muy interesantes para toda la sociedad. O sea, no por mí, sino por todas las colegas que están incluidas en este programa. Decíamos que íbamos a hablar de ciencia, como no. Si nombramos esta palabra, Elvira, ¿qué te sugiere? ¿Qué te despierta? ¿Es tu vida parte de tu vida? Pues sí, sí que es parte muy importante, muy importante de mi vida. No totalmente importante, pero muy importante de mi vida. Y para mí, no sé, o para la gente que no esté relacionada con la ciencia, y sobre todo la gente joven, que es a la que de alguna manera tenemos que dirigirnos, la ciencia es un viaje, un viaje pero no en un jet privado. Es un viaje de mochila. Tienes días buenos, días malos, días con sol, días con lluvia, y luego también tienes zonas de caminos rectos, que ves que vas hacia un camino, y luego tienes bifurcaciones. Yo es que he tenido muchas bifurcaciones, como ahora verás. Y entonces cuando hay una bifurcación tienes que elegir, no puedes hacer las dos cosas. Y entonces eliges una, si te va bien, suerte, si no te va bien, tienes que volver y empezar a andar otra vez. Es el ensayo-horror de la ciencia. Exactamente, exactamente, es eso. ¿Y cómo emprende ese viaje el Viracostei? ¿Qué es lo que le decide a coger esa maleta de la ciencia? Pues fíjate, yo soy en realidad una niña de la posguerra, o sea, quiero decir que yo he tenido la suerte de criarme en una familia en que, aunque mi padre ni mi madre pudieron estudiar, eran muy lectores. Y entonces yo, desde muy pequeña, he leído muchísimo, porque en mi casa había muchos libros. ¿Por qué empecé a estudiar? Pues porque cuando terminé los estudios primarios, el bachiller y todas esas cosas que se hacían antes, que tampoco... Bueno, ahora también hay bachiller, creo. Entonces, a mí siempre se habían dado muy bien las asignaturas de ciencias, y me gustaban muchísimo. Y entonces yo les dije a mis padres, a mí me gustaría estudiar. Y me dijeron, bueno, si quieres estudiar, estudia, nosotros te vamos a ayudar. Estupendo. Y cuando llegó el momento de elegir, ¿qué estudiaba? Yo estoy hablando de los años 60, no estoy hablando de hace 20 años, hace muchos años. Y entonces, cuando me planteé que estudiar, aquí había pocas oportunidades, había pocas cosas. Y a mí, sobre todo en los últimos años de mi bachiller, tuve unos profesores de química, física y biología magníficos. Y esos fueron los que me dieron a mí la idea de irme a esa rama. Yo no elegí químicas ahí. Pero cuando llegó el momento de elegir, lo único que podía estudiar aquí en Valencia entonces eran ciencias químicas. No había biológicas, no había matemáticas, no había ingenieros agrónomos, no había nada. Nada más, bueno, había medicina, pero desde el principio pensé que medicina no era para mí. Y entonces, claro, por eliminación, empecé a estudiar química. Así llegaste a la química. Lo que está claro es que si alguien influyó en esa elección también, fueron esos profesores de bachiller. Sí, clarísimamente. Unos profesores magníficos. Porque a mí también me gustaba mucho la historia y la historia del arte y eso cuando estudiaba el bachiller. Y yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido a, sobre todo, una profesora muy joven y un señor ya más mayor, que las clases de química y de física eran fantásticas. Y entonces, a mí me dije, esto me gusta. Es un ejemplo de la importancia de esa etapa de los chavales, de que el profesorado anime, ilusione. Hay que darles a los chicos una visión, sin decir que todo es bonito porque no lo es, pero una visión que les entusiasme. Entonces, para mí, mis profesores, cuando tenía 15, 16, 17 años, fueron definitivos. Ten en cuenta que yo, mis padres, ni mi padre ni mi madre habían estudiado. En mi familia había muy poca gente relacionada con la universidad. Yo no tenía ninguna conexión vital con químicos, ni con físicos, ni con nadie. O sea, porque vivía donde me tocaba vivir. Y entonces fueron ellos, los profesores, los que me dieron la idea. Y luego mis padres, que me apoyaron. Los que apoyaron, claro. Nos has contado cómo llegas, por tanto, a la química y a la química de los alimentos, cómo llega Elvira Costello. Pues, como te digo, que esto es un viaje. Esa bifurcación es una de ellas. Exactamente. Aquí aparece la primera bifurcación. Yo terminé químicas y entonces estaba un poco como todos. Porque aparte de la gente que tenga una vocación desde muy joven, que diga yo quiero ser esto, normalmente te gustan áreas. Te interesa esto, no te interesa lo otro. Una cosa así. Y entonces lo que pasaba, cuando estaba en cuarto de carrera, conocí a un investigador de lo que entonces iba a ser el IATA, que ocupaba los sótanos de lo que era el rectorado de la Universidad de Valencia, pero eran los sótanos. No lo conocí en la facultad, lo conocí fuera. Y él era un investigador de allí, que acababa de llegar aquí a Valencia, después de los años en California, y empezamos a salir. Y entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando termines la carrera? Digo, pues no lo sé. Digo, estoy pensando en qué hago la tesina, porque entonces había una tesina de licenciatura, que había que hacerla después. Digo, estoy pensando. Dice, nosotros ahora acabamos de montar, entonces ni existía la carrera de tecnología de alimentos, ni existían los másteres de esa área, ni la dices, nosotros acabamos de montar un curso de especialización de posgrado en donde yo estoy, ¿por qué no lo haces a ver si te gusta? De especialización en tecnología de alimentos. Se lo comenté a mis padres y me dijeron, bueno, si quieres hacerlo, prueba. Para mí tenía la ventaja que el trabajo que tenía que hacer allí me servía luego de licenciatura en la universidad. Sí, tenías ese cambio de término. Y entonces yo digo, bueno, pues voy. Y entonces ahí hice el curso de tecnología de alimentos y entonces me enamoré de los alimentos. Y Elvira, ¿cuánto de química hay en los alimentos? Bueno, normalmente cuando se dice los alimentos son química es peyorativo y es decir, cuando es un alimento que tiene mucha química, ¡ojo! ¡Horror! No, fuera. ¿Cuáles son las relaciones de ese bilancio? Lo que pasa es que los alimentos son química porque tienen una composición química importante, y igual que nosotros, que también somos en parte química, aunque no quiero dejar a mis amigos físicos fuera porque, de broma, decimos, todos somos química pero la física tiene la respuesta. O sea que... Yo recuerdo a Belino Corma siempre, su frase, una de las que siempre repito, es que todo en nuestra vida es química. Todo es química. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo es química. Sí, pero luego hay que darles cancha a los físicos, porque yo en parte también luego por mi desarrollo he hecho mucha física de alimentos y he tenido unos colegas maravillosos que han tenido mucha paciencia conmigo al principio y la verdad es que también la física tiene la respuesta al final. Hablemos de los alimentos y de un término sobre el que has trabajado mucho que es el de aceptabilidad de un alimento. ¿Qué es lo que hace? Entramos ya en la parte más divulgativa de la entrevista. ¿Qué es lo que hace que un alimento nos guste o no? ¿Qué influye? ¿Influye el entorno? ¿Influye directamente la persona? ¿Qué otros rasgos? Pues fíjate, si pudiéramos contestar a eso, bien contestado, desde luego nos hacíamos de oro. Tendríamos cola de empresas a decirnos aquí en la puerta, por favor. Para tener el alimento perfecto. Yo también quiero. La verdad es que ese es un tema que se ha desarrollado prácticamente dentro de este siglo. Desarrollado de verdad. Antes se hacían cosas, pero en fin, con los medios que había, ¿no? Y que eran pocos. Pues ahora que tenemos ordenadores muy capaces, que podemos manejar gran cantidad de datos, que podemos analizarlos estadísticamente con técnicas potentes, entonces ahora es cuando se puede hacer estudios de aceptabilidad. ¿Qué le pasa a la aceptabilidad? Pues que los animales, que son bastante más listos que nosotros, suelen comer, menos los que están muy mimados en casa, suelen comer lo que les interese y les conviene para su nutrición. Y los seres humanos no. Los seres humanos no comemos una cosa porque tenga esto o tenga lo otro, sino que lo comemos y lo bebemos porque nos gusta. ¿Y qué es lo que define ese me gusta o no me gusta? Evidentemente el alimento, con su composición, su estructura y sus propiedades físicas. O sea, eso está ahí. Luego está el consumidor, que lo toma, lo consume y opina. Y lo valora, claro. Y lo valora. ¿Y cómo lo valora? Primero, con una percepción fisiológica. O sea, ¿qué percibe él en el alimento? Y luego, con otra historia. ¿Qué es lo que él pensaba del alimento? ¿Qué expectativas tenía? ¿Qué costumbres tiene en su casa de comer? ¿Qué tipo de alimentos le gusta desde pequeño? ¿Cuál los odia desde pequeño? Y entonces todo eso hace que cada uno respondamos de manera distinta a lo mejor a un alimento que teóricamente es bueno. O sea, no estoy hablando de fraudes ni de problemas de calidad importantes. Eso va también por un camino, pero va por el otro camino. Y entonces lo que pasa es que, claro, lógicamente todo lo que sea estudiar respuesta del consumidor, ¿qué entra ahí? La psicología, el principio, el marketing, o sea, ahí tenemos todos una cantidad de desviaciones y de eso. Pero también hay una cosa importante que es la fisiología, la percepción. Nosotros no todos percibimos las cosas igual, somos diferentes. Y entonces uno de los más importantes problemas al principio es que se intentaba hacer estudios con consumidores y luego interpretarlo como se interpretan las encuestas. Como si todos fuéramos iguales. Cuando la elección. Bueno, en primer lugar, valores medios. Los valores medios no pasa nada. Hay que eliminarlos de estos estudios. Pero luego decían, bueno, vamos a ver, entre jóvenes y mayores, entre hombres y mujeres, entre gente con estudios y gente sin estudios. Y ala, 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 ala. ¿Qué estás asumiendo ahí? Sí, que todas las mujeres piensan lo mismo, que todos los jóvenes piensan lo mismo y eso. Pero ¿para qué tenemos herramientas estadísticas potentes? Para hacer dentro de eso subgrupos que nos digan qué parte de la población quiere una cosa y qué parte quiere la otra. Nosotros hemos hecho varios estudios en mi laboratorio en colaboración con laboratorios europeos y hicimos uno muy curioso con café y primero se comparó cuál era el café preferido. Bueno, ahí tengo que hacer eso que uno de los equipos era inglés. Entre el café que toman los ingleses y lo que tomamos nosotros hay diferencia. Hay una diferencia notable. Bueno, porque así tenía su valor medio. Tenía su valor medio y ese era el que más gustaba. Luego, cuando se abrió a estudiar la estructura de los datos que habíamos obtenido, lo que salía claramente era una distribución bimodal. Una parte, donde estaba España, estábamos nosotros, y estaba Italia. Y Portugal, Portugal no tanto. Portugal apareció muy difuso. Y esa parte nos gustaba el café. El café corto y amargo, y el otro grupo, eso. Luego, lo que pasa es que si un fabricante de cafés hace el estudio en general y saca la media, el café que saca no le gusta ni a uno ni a otros. Entonces, eso ha traído un avance muy grande durante los últimos años. La cosa de estudio de respuesta a los consumidores es... Yo ya me jubilé hace unos años y era uno de los temas que verdaderamente eran apasionantes. Eran apasionantes. ¿Y hacia dónde va ese estudio? ¿Cómo avanzar para tener esa respuesta que pudiera tener aquí a las empresas? Se ha avanzado mucho. Sí, se avanza mucho. Yo he trabajado con muchas empresas españolas y la verdad es que hay técnicas no perfectas, pero sí que hoy en día tenemos técnicas muy potentes, informáticas y estadísticas. Lo que pasa es que luego no hay nunca que perder de vista que lo que comemos es para nutrirnos y para tener buena salud. Aparte de lo que nos divierte, salir con los amigos a cenar, algo que nos gusta. Y entonces lo que pasa es que ahí ya vuelvo a la química. Hay determinados compuestos que por el efecto que hacen en nosotros, pero no en todos, en algunos, hace que esas personas rechacen de mis alimentos. Y una de las cosas típicas en estos estudios es el rechazo inicial que normalmente los niños tienen a las verduras. No es porque sean verdes, a ellos los que sean verdes les da igual, sino porque tienen determinados compuestos amargos. Eso ya a mitad del siglo pasado ya hubo pediatras y eso que lo observaron y neurofisiólogos entonces empezando, y entonces llegaron a la conclusión de hacer estudios para ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Porque los niños, bueno, pues lo que les pasa a los niños es que son muy sensibles al sabor amargo y además los rechazan. Y todo lo que les damos, o sea, ellos están muy contentos cuando les das un dulce, aguantan bastante bien el salado, el ácido, según ya cuando son un poquito más mayores, pero el amargo definitivamente no les gusta. O sea, es un sabor malo. Entonces nosotros luego hemos tenido en el Instituto Estudios con empresas de vegetales y eso para cambiar. Para reducir ese amargo. Para cambiar la composición, eso y reducir la intensidad de ese sabor amargo que haga que los niños no lo rechacen tanto. En realidad el amargo no nos gusta a nadie. Pero los niños lo aceptan menos. Pero nos acostumbramos. El café, la cerveza. O sea, hay muchas cosas amargas que luego por evolución, la relación fisiológica inicial puede ser igual, pero luego entra el cerebro y te dice qué bueno está el café y qué buena está la cerveza. Y entonces tú ya te acostumbras y ese amargo lo admites bien. Entonces todo eso tiene cosas que es necesario enfocarlo, desde luego, de una manera multidisciplinar. Hace falta fisiólogos del gusto, hacen falta neurólogos, especialistas en percepción y luego hacen falta tecnólogos de alimentos, que conozcan los alimentos y que digan qué es lo que hay que buscar también. Los alimentos son un mundo, desde luego. Sí, sí, sí. Eso es natural. Y luego vienen las modas. Hay temporadas que se puede modar una cosa, hay temporadas que se pone hace... Cuando yo empecé a trabajar en esto en el año 70, pues realmente ni le damos mucha importancia ni a que una persona fuera vegetariana ni que fuera, bueno, vegana, yo creo que ni se decía. Y entonces lo que pasa es que ahora sí que abre un camino. Sí, el modelo de consumidor varía y evoluciona. Y entonces el que es vegetariano va a comer vegetariano. Y entonces habrá que mejorar la calidad, ver qué es lo que es mejor. O sea, también desde el punto de vista de la nutrición, también, claro. Y la investigación irá por ahí y la impresa irá por ahí para... No, no, es que vivimos en un mundo global. O sea, estudiar una cosa sola en un laboratorio hoy no tiene sentido. A mí quizá lo que más me impactó cuando fui a hacer el curso en el IATA, cuando terminé la carrera, fue que en vez de ser química, lo que vi tenía que tenía profesores farmacéuticos que me daban microbiología, ingenieros que me daban ingeniería de proceso, químicos que me daban química. Y entonces, realmente para mí, en ese momento yo pensé, digo, es que es así, es que tenemos que estar todos. Aislados, no hacemos nada. Y esa es la investigación, hoy por hoy también, en esa multidisciplinaridad cada vez más fuerte. Hemos hablado, acabas de hablar de los niños y lo vamos a enlazar con el siguiente bloque de la entrevista. Al principio, has hablado también de la importancia de los profesores, pero hemos comentado la importancia de estos murales, de otros que hemos presentado, referentes, Elvira. Las niñas, los niños, nos lo han comentado muchos, yo sin ir más lejos, cuando estudiaba, los libros estaban llenos de hombres, pocas mujeres. Necesitan más referentes, que se visibilicen figuras como la tuya, científicas cercanas, como Dolors Corella, como Ana Lluc, como María Blasco, alguna de las protagonistas de este proyecto, Elvira. Hay una carencia en este sentido. Sí, pero fíjate que no es solamente la ciencia. Habla de directoras de orquesta, habla de pintoras y habla de todo. No es solamente la ciencia, la ciencia también. La ciencia también tiene un agujero, pues porque no resultaba atractivo, quizá a los medios, el que salga una señora como yo a contar su vida, porque a nadie le interesaba en principio, salvo las excepciones, las excepciones que hemos estudiado todos. Y entonces lo que pasa es que es la sociedad la que lo va mandando. Y la sociedad ahí sí que ha cambiado. Yo tengo tantas amigas y compañeras y tantas colegas fantásticas que dedican su vida a estudiar una cosa u otra y que le ponen ese empeño y ese cariño a hacer su investigación que, bueno, lo saben ellas, su familia y sus amigos. Y nada más. Porque no había ningún interés. Por eso yo pienso que este programa sí que tiene interés porque muestra un abanico de gente que se ha dedicado a la ciencia con ángulos diferentes. Y entonces eso sí que puede ser para las niñas bien. Pero no ha sido un problema de la ciencia sola. Ha sido un problema de la sociedad. Bueno, de la sociedad y de la falta de mujeres relativamente. Cuando yo entré en el IATA, yo no me acuerdo cuántos éramos, pero si había 60 personas y 40 eran investigadores, pues puede ser que ni 10 eran investigadoras. Ahora seguramente me parece que ganan ellas a ellas. No quiero decir números porque en este momento no lo sé. Pero sí que sé quién está allí. Entonces lo que pasa es que realmente lo de hombres y mujeres es porque la sociedad estaba estructurada así. Es la sociedad la que va marcando, pero también la sociedad hay que ayudarla. Hay que ayudarla y sobre todo hay que ayudar a la gente joven. A la gente joven que busque su camino, lo que le gusta, lo que le interesa, lo que quiere. Y entonces cada uno que haga su... Su camino. Su camino, sí. Entonces es fundamental que tus nietos, mis hijos, tengan esos referentes desde esas referentes desde las etapas más tempranas de la educación. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más, cada vez más, los hombres y las mujeres tienen que aparecer como seres, podríamos decir, equivalentes. O sea, no porque... Porque, bueno, mujeres brillantes las ha habido desde hace 200 años. Lo que pasa es que era una vida verdaderamente de saltos de obstáculos. Muchas veces tenían que disimular lo que hacían porque no estaba bien visto. O en todo caso, montones de gente que no ha firmado los trabajos que ha hecho. Eso es así. Ahora eso no sucede, seamos lógicos. No sucede y ahora que seas hombre o mujer a nivel internacional, a nivel europeo, tú vas y les da igual. O sea, pusieron una temporada cuando yo era joven la idea de que al firmar los trabajos los hombres sí que podían... Es que fue una temporada muy curiosa. Claro, yo es que ya soy muy mayor. Iniciar ya apellido y entonces las revistas grandes empezaron a decir no, hay que promocionar que parte de estos ahora son mujeres. Entonces, las mujeres que aparezcan con su nombre propio. Entonces, un M. García era un señor y una María García era una señora. Y duró lo que duró. O sea, duró lo que duró pero sirvió un poco como de espoleta de decir, mira, aquí hay cuatro autores pero tres son mujeres. Y entonces, de visibilidad. Son acciones que en un momento determinado pueden parecer a lo mejor un poco importantes pero en la literatura científica sí que fue importante. Sí que se notó. Se notó. Luego, ahora ya no, últimamente ya iniciales y apellido. Ya no hay problema. Nosotros intentamos aportar ese granito de arena con este proyecto. Exactamente. Por eso digo, por la coincidencia que hay con este tipo de acciones que de momento a alguien le pueden parecer que no son tan importantes pero sí que tienen un rédito. Pero conforme van pasando los años ya después de muchos años los ves y dices, pues mira, esto fue así, esto fue así. O sea, nosotros en el Consejo también, pues hace muchos años aún estaba yo en activo las antes de que se empezara a hablar casi los tribunales de oposición y de eso eran paritarios de hombres y mujeres y otro paritario más todavía de la universidad y del Consejo que no a todo el mundo le gustaba esa idea. Bueno, pero era justo. Pero en realidad daban las oposiciones un aire de neutralidad importante. no siempre lo era lógicamente, somos humanos, ¿no? Pero, y todas esas cosas que parecen forzar a las... Al final contribuyen. Al final contribuyen. En mi opinión. Vamos a ir cerrando, Elvira, y le vamos a hacer, aunque sí que has dejado algunas pinceladas a lo largo de estos minutos, con un consejo. Consejo para chicas y chicos que estén en secundaria y que duden o si se permite puedan llegar a tener cierto reparo por estudiar ciencias. ¿Por qué no hay que tener ese reparo? Bueno, yo no soy quien, no soy especialista en nada de esto y no soy quien para dar consejos. Lo que sí les puedo dar es un comentario. O que les brinda la ciencia. Es un comentario. Aquellos chicas y chicos que les gusten las asignaturas de ciencias, que se vean cómodos en las asignaturas de ciencias. Yo, por ejemplo, que en mi bachiller aún dábamos, aún en de ciencias dábamos latín y griego. Para mí era una pesadilla el latín y el griego. Sin embargo, tenía compañeras que les gustaban. Que les encantaba, claro. Bueno, pues aquellos que digan me gusta esto, me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la química. Estamos hablando de gente que no tiene una vocación de esas que la gente dice yo quiero ser no sé qué. Entonces, taca, 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 ahí no tienes nada que hacer. Que hagan lo que quieran o lo que puedan. Pero normalmente yo lo veo ahora por mis nietos. Tengo ya dos nietos, uno que ya ha terminado aquí en el Politécnico, que está ahora haciendo un máster en el extranjero. Otro que está en la Universidad de Valencia y yo lo que sí que veo es que en realidad llegan un poco al momento de elegir y están un poco despistados. Entonces, si alguien odia la química, odia las matemáticas, yo odio la física, perdona, márchate a otro lado. Mira a ver si te gusta, no sé, pues pintar como le pasa a una de mis hijas o haz lo que quieras, ¿no? Pero si les gusta algo, si les gusta algo, que ellos piensen que esto es apasionante, que siempre estás aprendiendo. A lo mejor, si me digas que señora más pesada, yo lo que quiero es terminar, no tener que aprender más. No, es que es muy bonito estar siempre aprendiendo porque el mundo cambia prisa, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría que eso, que lo miren, que vean dónde pueden ir y que también piensen que esto, como he dicho al principio, es un camino y que hay bifurcaciones. Puedes empezar una cosa, la vida es larga, ya a mis nietos se lo digo, ¿te gusta eso? Empieza con eso. Es que empieza con eso. Si no te va o no te gusta o te decepciona, da media vuelta y ponte otra cosa, que no es una cosa que ya te ponen un marchamo ahí y con eso para toda la vida, no. Y entonces, por eso le digo, y como apasionante, muy apasionante, la rama que elijan de física, de biológica, de, o sea, son, siempre encontrarán un tema apasionante y si son curiosos y no les molesta leer y informarse. Esa es la clave de la investigación. Hay que ser curioso. Eso está claro. Pues, Elvira, Elvira Costey, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por esas recomendaciones de pasión y de continuar aprendiendo toda la vida y, de nuevo, muchas gracias por participar en nuestro proyecto. Muchas gracias a vosotros. Pues, hasta aquí esta entrevista con una de las pioneras del CSIC, con Elvira Costey, dentro de nuestro proyecto Donos de Ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!